Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Casa Alcalá Torralba, a este patio de recente vista tan interesante que forma parte del Palacio Vizcondal de esta villa. Y agradecer en primer lugar a Paco Alcalá, a Isabel Escobedo y a Gelo Torralba la amabilidad que han tenido con nosotros para ofrecernos este lugar y para la presentación de Como una Jota, una historia del Raval de Chelva, un poemario de Robert Rubio y Viceno. Tiene la palabra Ángel. Hola, buenas tardes. Gracias a todos por venir a este primer libro de Robert. Como ha dicho Manolo, estamos aquí porque nuestro amigo Robert, porque creo que todos somos un poco amigos o conocidos de Robert, ha dado el paso y se ha decidido a presentar por fin su poemario. Hace unos días, porque aunque parezca mentira, hace creo que cinco o seis días me dijo que quería que estuviera en este acto, me planteé una cosa en la cabeza y dije, no te las has visto más gordas en tu vida. Pero luego me quedé un poquito pensando y me pareció escuchar la voz de mi padre que me decía, no aprovechas para llevar lumbre de una casa a otra. Entonces ya me quedé más tranquilo. Robert es valiente, no solo por atreverse a presentar los libros, sino por contar, por ejemplo, conmigo para estar aquí. Lo cual le agradezco su bonita manera. Vamos a ver, la máxima de cuando se habla del libro de otra persona es no empezar a hablar de uno mismo. Pero me parece inevitable plantear desde cuando nos conocemos para ubicar un poco y para llegar a entender porque estamos todos nosotros aquí. Robert y yo nos conocemos desde el milenio pasado, desde los años 70 del último siglo. Nos conocimos, pues eso, no sé si nos conocimos en la mesa de Parra en Chinos o en la Ponza y desde entonces, pues no es que haya habido una fruidez muy grande. Como decía Borges, la amistad no necesita frecuencia. El amor sí. La amistad no necesita frecuencia. Es decir, podemos estar viendo y viniendo como el Guadiana, dejándonos ver y normalmente nos encontramos. De hecho, creo que hace un año que no teníamos contacto. Voy a explicar un poco el por qué estamos aquí. Creo, si él me da permiso. Hasta hace cinco o seis años, realmente nos veíamos en algunos veranos, cambiamos alguna impresión, nos dábamos una cerveza, pero yo creo que no habíamos hablado nunca ni de poesía, ni de literatura, ni nada parecido. Creo que a partir de una conversación que tuvimos un día, no sé si en el árbol o no sé dónde fue, yo creo que me comentaste algo sobre un libro de hace muchos años mío y creo que a raíz de eso empezamos a comunicarnos con más fluidez y tal. Pasó el tiempo y él con unos socios llevaba la gestión de la Casa Rural de Andilla, me puso en contacto con él, le hice llegar un poemario y le dije que me había ilusión que tiráramos una edición exclusivamente para Andilla con el logo de la Casa Rural y qué mejor contexto que estar con los tuyos para presentar una obra que aunque no fuera llegar muy lejos, pues tener el calor y el apoyo de los tu pueblo. Él estuvo a todas desde el primer momento, entonces él sabía que aunque me hubiera llamado esta mañana yo iba a estar aquí. ¿Es cierto o no? A partir de aquello se presentó el libro y a partir de aquello en la presentación estuvo Daniel Domingo, que tenemos por aquí, estuvo Vicente, estuvo Robert y obviamente estuve yo también. A partir de aquello surgieron unas reuniones casi diríamos espontáneas y empezamos a reunirnos primero todas las tardes de aquel verano, luego una vez con una frecuencia más o menos mensual, nos juntábamos en la Casa Rural y lo que hacíamos era proponer lecturas, por ejemplo aquí está nuestra amiga, bueno nuestro amigo Amador Torres y está también Esther Veintimilla, que eran una de las personas que acudían junto a nosotros allí y proponían con lectura y luego también llevamos cosas de cosecha propia y es cuando Robert creo que empezó a destaparse porque casi todo el mundo y seguro que vosotros también tenemos cosas por los cajones de casa pero que nos cuesta mucho compartir, nos cuesta mucho sacar porque ese pudor de mostrar lo que haces hasta que llega un momento que dices bueno pero qué pasa si no pasa nada absolutamente y yo creo que esa barrera la rompimos ahí. Entonces Robert empezó a traer cosas también pues como todos a mostrar cosas, a proponer lecturas y a enseñar cosas de las que él escribía. A partir de ahí nació un grupo, ADEBA, un grupo poético, llevamos a cabo algunas acciones poéticas, colocamos versos de los árboles y otras cosas, fuimos por las aldeas que normalmente están más olvidadas, se centraliza casi todo en el pueblo y luego preparamos una serie de lecturas y actividades en la casa rural, en Andilla, cuya afluencia era siempre inversamente proporcional a las ganas que poníamos en montar todo aquello. Porque luego realmente esos actos son bastante hueros en cuanto a presencia, ¿no? Los haces con mucha ilusión y luego te las das, ahí está muy contento si la afluencia es de quinta o veinte personas. Vamos a ver, a partir de ahí, a partir de ahí, que eso una de las últimas actividades que damos a cabo en la casa rural fue un monográfico sobre la obra de César Simón, que por cierto no existe, César Salvo, César Salvo, sin su aportación, mira, de José Luis Valero, que consiguieron que estuvieran presentes sus hijos en el acto y tal, y la persona de confianza de César Simón no se hubiera llevado a cabo aquello, ¿no? Entonces, ¿por qué explico todo esto? Explico todo esto porque a partir de ahí, Robert, Robert es cuando empezó a, digamos, restaparse un poquito, ¿no? Yo había ido un poquito por delante, pero tampoco tanto, ¿no? Y digamos que perdimos la vergüenza. Un día me comentó que le gustaría tener preparado un poemario para cuando cumplía los 50 años. ¿Es cierto? Vale. Eh, voy a, no voy a hacerlo muy largo porque se puede convertir. ¿Cuántos tienes? Uno más. Uno más, 51, pues aparenta 50, ¿eh? Vamos a ver. Eh, vamos a pasar un poquito por encima de la poesía de su orlaño y vamos directamente a lo que es su libro y que hable él porque protagonista César. Pero sí que es verdad que me gustaría hacer unas pequeñas reflexiones. Cuando empiezas a escribir aquello primero y nos ha pasado a todos que escribes, ¿te crees que es algo excepcional? Para nada. Luego, en cambio, pasa un tiempo y crees que las cosas han mejorado. Tampoco. A base de golpes, bajadas de ego y mil cosas que todavía no sé. Llega un día en el cual dicen que puede empezar a verse algo de lo que escribes. No sé si en eso estás de acuerdo. Ahora luego me lo explicarán. Para mí, la poesía es una actitud. No es poeta aquel que escribe. Pero yo, para mí, es una actitud ante la vida. No puedes pasar de su orlaño por la vida. Hay gente que pasea por la vida y se muere, ya ha muerto con 100 años, y no se ha dado cuenta que delante tenía un panal de abejas todos los días ahí. No sé, me refiero. Yo creo que esa actitud es la que realmente te pone en la tilde ahí y te hace ser poeta o no ser poeta. Yo no creo que sea poeta. Yo hago versos igual que mi amigo Robert. Una vez está más acertado o menos. Pero yo creo que lo que pueda tener de poeta no es por lo que escribo ni porque tenga calidad lo que escribo, sino por la actitud que tengo ante la vida. Y creo que Robert en eso también puede ser. Para mí la poesía es una actitud, como he dicho, es una poesía de empatizar con el mundo para entenderlo y con el fin máximo de dejar ser un extraño para uno mismo. Vamos a ver. Y ahora mismo nos vamos ya directamente a lo que me da tiempo de ver. En una primera lectura, una primera lectura siempre es una tradición para el autor. Yo creo que quiero que luego, como tampoco hemos hablado, que se proponga un poco y que nos explique realmente por qué se ha planteado no solo escribirlas, sino sacarlas a la luz, porque a mí me gusta mucho eso. Y también que nos hablan un poco, esto te lanzo ya la pregunta para luego, de lo que es el proceso creativo. Y luego, ¿por qué has escrito? José Hierro decía que la poesía se escribe cuando ella quiere, no cuando tú quieres. Entonces, luego, ¿por qué publicas? No sé. Yo creo que se llega a tener una necesidad de compartir y, no sé, en unos minutos, Robert, supongo que lo dirá. Alfonso Reyes le dijo una vez a Borges, publicamos para no pasarnos la vida corrigiendo borradores. Y yo creo que es una... ¿no? Porque yo creo que lo tienes en el cajón y te habla, y cada día te habla, y te sigue hablando. De hecho, aunque lo publiques, cuando le pegas una enésima ojeada, todavía ves esta goma que no pega nada, o este adjetivo que no sé por qué lo he puesto, o esto es un sonen de Casillas, y aquí no sé por qué metí este verso. Es decir, que yo creo que eso... Creo que Robert ha pasado todos estos estados previos, obviamente, para no todo el mundo son los mismos, hasta creer que su poesía tiene la suficientemente fuerte, está convencido, lo suficiente como para llegar a publicarla y para que podamos disfrutarlas todos. Ahora directamente voy a pasar a leer, porque no voy a hacer un alarde de memoria que no la he tenido nunca, algo sobre lo que me ha parecido el poemario. Sí que es cierto, y vuelvo a incidir en que una primera lectura es siempre una traición para el autor. Como una jota, que este es el poemario de nuestro amigo Robert, el poemario de Robert es una reivindicación de orígenes, está en el campo de la serranía. Una declaración de intenciones que inicia con el primer poema titulado Soy churro. Leeré unos versos. Soy churro, de la tierra de las ventanas cerradas y los corrales hundidos, de los pueblos y niños, del silencio de las escuelas y los parques vacíos. Y esta proclamación, esta identificación, se reafirma a través del lenguaje, rescatando palabras churras. Así vemos, recés, daia, segur, robellada, estil, estacada, amagar, bancal, estobar. Un lenguaje fronterizo, mestizo entre el castellano y el valenciano. Y este carácter de frontera, o según como se mire, unión, se materializa en este poemario en el que utiliza distintamente tanto una como otra lengua. Es, pues, la reivindicación de una idiosincrasia que incluye a la lengua propia, a un estilo de vida en peligro de extinción, amenazada por el olvido del tiempo. Un hogar perdido, o como él mismo dice, la hallar perduda, donde la niña ya no calza, donde la daya siempre golpea la piedra y la segur, robellada, ya maceleña. En los versos concurren las montañas, las peñas, el viento, los pastos, los almendros, las cabras, los inviernos, el olor de los prados. Notas unidas en este canto serrano como una jota. Y a modo de jota escribe precisamente alguno de sus poemas. Mejor dicho, a modo de diálogo con las jotas tradicionales. Así puede leerse el poema que da nombre al poemario y que dedica a su padre. O Quisiera volverme yedra, poema de amor donde establece un paralelismo con la jota conocida con el mismo título, que dice, y contigo he sido yedra, y he subido por las paredes, y he visto el dormir que tienes, y escalamos los muros del deseo, y tocamos los saleros de trabina que protegen las emociones. Es destacable en Robert que todo tema es tratado desde el mismo punto de vista, es decir, desde la mirada que ha grabado en la retina de su tierra y sus costumbres. Por ello, la presencia de la jota y de todo aquello que caracteriza el paisaje serrano, soc un árbol, dice, rebrot de soca de llorer, blancor de flor de almener. El amor se tiñe también del paisaje, pot ser per esteus peus de cheplegat o per la silueta de les montañes que he ancorat a la tegua ombra. Pero el tiempo no solo amenaza con el fin de una forma de vida, sino también con el propio poeta. He tornad a recorrer el pasado, dice en el poema El Carrer, donde recorre la noche en una soledad concurrida, como diría Benedetti, por los sonidos que la acompañan. El soroy de los sabates, el ritme del silencio y de la nit y un petit grillo. El pasado ha desaparecido, pero también el amor y algunas personas quilaron su vida. Sobre las piedras marca el tiempo, que no estás, un reloj de musgo. Una desaparición que queda, sin embargo, en los poemas como un óxido adherido a su corazón. El robey de les arracades aseñala la decadencia del somnis, mientras la maror faz moser al trencai del coro, dicen sus versos. Podríamos concluir diciendo que, como una jota, es una corogonia íntima del roberto, de su propio mundo. La jota es una canción que une sentimiento, anécdota, sabiduría popular, una composición que construye comunidad, un sentir común. Y esto es lo que puede leerse en este poemario, el amor a la tierra y a sus gentes. Para terminar, como un culón que roda entre les ayudes del temps, el tú, estimada ánima, de Sitchat Korn, e de Isat, inevitablemente, que brolle el amor. Con estos versos de Robert termino y doy paso al autor y amigo. Gracias de nuevo a todos. Os dejo con Robert. Agradezco su invitación y vuestra presencia y le doy la hermana por su libro y le paso la palabra. Aplausos. 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 Gracias. 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 Gracias.